Música Hola gente, ¿todo bien? Bueno, yo acá, uh, este huevo está medio hecho Bueno gente, como pueden ver, a mí me tocó cocinar hoy Así que... Ah, ya me empecé a hacer eso Así que nada, voy a poner estos huevos acá Porque si los pongo en la mesa, viste, se van a empezar a caer Como ya ya lo he visto en el título del video Hoy vamos a hacer unos sándwiches de milanesa Pero, amigo, altos sándwiches de milanesa vamos a hacer Este video te he hecho con toda la buena intención del mundo No hago este video para hacerte tener hambre Sino para que vea que también hago cosas, que no estoy al pedo Aunque no lo creo, también hago de comer A veces cuando me pinta, por ejemplo, como hoy Nada, mira, vamos a tratar de que sándwiches de milanesa sean estos dos panes Así Vamos a cortar el medio y vamos a hacer altos sándwiches de milanesa, papi Bueno, ya acomodé un poco la cámara para que ustedes puedan ver un poco acá Lo que tengo, arre Acá tengo los huevos, acá tengo el queso, la milanesa y el pan Cuestión, el queso y el huevo le da el toque a la pila y langa, ¿sí? Así que nada Vamos a proceder a hacerlo ya Hay que boquear el aceite Porque sin aceite no se puede hacer milanesa Aceite Ya como que habría que comprar Y no tiene nada Como pueden ver, este sartén tiene un montón de cosas feas Así que nada, vamos a sacarle esas cosas feas Ay, Dios, 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 Dios ¿Dónde mierda meto esto, amigo? ¿Ustedes pensaban que estaba todo el día el pedo en Saquiel? No, 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 no También cocino, papi Abrimos la cocina Claramente, porque si no, ¿cómo vamos a cocinar? Ponemos el sartén Ah, qué pilo Algo no estaba funcionando y era que no Estaba el fuego ¿Cómo vamos a cocinar papel? Ay, casi me acabo quemando Tranquila, llama Disculpen que le doy la espalda Pero bueno Eh... Eh... Eh, 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 eh Ya tenía un poco de aceite Así que le vamos a poner todo el aceite que queda Porque sí, aguanta que Falta que me le mande Le pongo todo el aceite Y sí, vamos a tener que echar todo el aceite Chau aceite, chau No pasa nada Mañana compramos Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Sí, sí Yo comprendo, yo comprendo Bueno, gente, mientras esperamos Falta que se me cae Quemando todo Acá Y termine haciendo el video El file Y ya tú me usen de meme Buena que Bueno, realmente Esperemos que se caliente un poco el aceite Para Vamos a decir Sé que hay un poquito Esperemos que se caliente el aceite Pero es para que Quede medio calientito Llega allá Y mete la milanga, papi La milanga, papi La mila Buah Había un sartén Acá está Mira En este sartén Vamos a hacer los huevos Entra justo O sea Es para esto Es para hacer huevos No, si Acá tenemos todo De nosotros Vamos a dejar el pan ahí Vamos a buscar Un plato Para sacar la milanesa Y ponerla acá, ¿no? Y hace todo más Más prolijamente Bueno, ya como que Talento un toque Así que ahora Mándale Bueno, ahora hay que Espera que se haga Pero igual hay que Estalo controlando Porque falta que Se cae quemando la milanesa Y nadie quiere eso Queremos que la milanesa Salgan perfecta, papi Que salgan del día Que vos digas Ay, sí Me chupo el todo Los dedos Acá yo ya estoy Abriendo la bolsita Del queso No sé para qué Porque tenemos que Espera que sea la milanesa Pero bueno Mientras tanto Cuénteme ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? Yo tengo como un miedo Con las milanesa Que siempre quise milanesa O sea, me salían bien Pero como que Me colgaba por bols Y se me terminaban quemando Así que espero Que en este video No se me quemen Si no va a ser Tremendo fall Igual le falta una banda Amigo Encima son cuatro Así que bueno No veo la hora Que se hagan así Me lo cago comiendo Ustedes no se imaginan El hambre que tengo Es más Me te haría la mano Acá lo saco Me lo meto en el pan Y chao Bueno gente Voy a pausar el video Y cuando volvamos Ya vamos a tener Las cuatro milanesas hechas Baby Porque si Si no vamos a estar acá Esperando como Tres mil horas Y qué quiere que haga yo Bueno gente Como creo que Se ve ahí Acá ya se ve todo Ya preparado Ya tenemos las cuatro milanesas hechas Sí, mirá Mirá Para que voy a cerrar acá Porque está entrando un chiflete Me está matando Después yo no estoy Para salir a las Tres de la mañana Comprar remedio Pues este on gente En esto que pause el video Se me ocurrió Hacer otro video Para Instagram Que es Este que está acá Cuestión En el momento que caí No sé en qué momento Me corté todo Mirá No sé si se ve ahí Pero mirá Me corté todo así amigo No me duele Tampoco me arde Pero me está saliendo sangre Como loco La verdad que no sé En qué momento me corté Pero bueno Vamos a ir con este Programa de cocina Podemos decir Como pueden ver Acá pedí aceite Me fui a la casa De mi madre A pedir aceite Porque ya Ya me había quedado Sin aceite Y acá tenemos El sartén De los huevitos Acá tenemos La milanesa Arre que ya había mostrado Bueno ahora Lo que vamos a hacer gente Vamos a buscar un platito Para poner los huevos Lo vamos a poner acá Cosa que nos quede cerca Del sartén Ahora sí Sacamos el sartén este Técale ¿Dónde mierda Deje el encendedor? ¿Dónde mierda Deje el encendedor? Carajo Che mierda ¿Cómo puede ser Que se me pierdan las cosas? Así a mí Bueno acá encontré Un encendedor Que no era el otro Acá está Mira dónde está Y listo Ya lo prendimos Esto de hace huevos Mira para mí Es una pata Hay gente que lo hace Sin aceite Hay gente que lo hace Con aceite Pero yo le pongo Un poquito de aceite Para que no se me pegue Ahora hacemos Que fluya Que el aceite fluya Ponemos ahí Que está fuerte Se le llama esta Me dice que onda Ay se me apagó Que pelotu Vamos de nuevo Vamos de nuevo Pues igual se apaga Ay que he hecho Un espectáculo Rompimos y listo Rompimos y adentro Ya mira A ver si puede ver La cámara Ojo Tendrías que haber Pero que se caliente Un poquito el aceite Pero no hice eso Así que bueno Ahora va a tardar Hay mucha gente Que al huevo frito Le gusta la yema armada Pero a mí sinceramente No me gusta Por eso lo doy vuelta Y queda como un panqueque Y queda zarpado Y después estamos conmigo Como Ay no Ya estamos haciendo El primer huevo Ahora con esto Ahora con esto Lo que hacemos Lo metemos Le damos vuelta Y queda pipicocú Me está saliendo Medio choto Vamos a dejar que se arme Un poco más Porque si no Se me va a desarmar todo Y esto va a ser Un de esas Me está saliendo mal gente Me está saliendo mal Debe ser porque el aceite No se había calentado Ahí está Ahí está Ahora sí Como pueden ver Ahí tenemos uno gente Mirá Mira que esto Es un espectáculo Hay que hacer así lo mismo Con tres huevos más Un poquito como Para que no se pegue Para que no se pegue Tompo mi huevo Y adentro Y así Y así Y así Y así Y así con todos Así con todos Así que bueno Voy a pausar el video de vuelta Y ya van a ver Los cuatro huevos hechos Porque Miren gente Estos dos últimos Me salieron Epicardos A eso me refiero Que quedan como unos pancakes Que así quieran Épicos Cuéntenos gente Queda el último Así que vamos a dejar de papia El último huevo de la noche Mientras esperemos Que se cocine un poco el huevo Vamos a cortar los panes papi Mi idea Era hacer Un super sándwich Pero me estoy dando cuenta Que no va a entrar Porque uno mire ahí El otro acá Y vamos a cortar la punta Ah está medio durito El panacito este Y otro acá Ahora lo Se me va a quedar quemando el huevo Me va a quemando el huevo Bueno le falta un poquito más el huevo Le falta un poquito más el huevo ¿Qué hago? Estoy dejando todo en cualquier lado Bueno gente Entonces vamos a cortar medio Como si estuviéramos abriendo un cuerpo Re turbio Ahí está Mira Quedo espectacular Quedo espectacular papi Casi se me quemó el huevo Casi se me quedó el huevo Pero no pasa nada Mira 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 Lo hacemos ahí Lo hacemos ahí Vamos a darme el primer sándwich papi Ponemos queso Queso Una feta de queso Otra feta de queso Y otra feta de queso Acá Ahora agarramos Ponemos una milanga casi Y otra milanga casi Ahora solamente quedaría Para poner los huevos Pero aguanta que voy a dar vuelta Esto porque parece que ya está Parece que está Sí este me salió espectacular Mira Iguala Amigo Me salió zarpado este huevo El último huevo me salió zarpado Me salió zarpado Vamos a agarrar el tenedor Este Lo vamos a colocar El huevo acá Y el otro huevo Acá Y cerramos Y amigo Mira el sándwich de milanesa Amigo Sinceramente me siento orgulloso Me siento orgulloso En el sándwich de milanesa Que me estoy armando Amigo Alto sándwich de milanesa Ahora vamos a hacer el otro Igual creo que con uno ya demasiado Vamos a hacer el otro lo mismo Si es que iba a hacer los dos Vamos a hacer los dos Mierda Cortamos acá Otra puntita Y ahora le mandamos al medio Así un corte bien épico Mirá como voy aprendiendo Porque recién no se me cortó El otro lado Así que ahora hice todo Con las vueltas Colocamos el queso Ponemos la milanga La otra milanga Ponemos el huevo acá Y el otro huevo acá ¿Qué le pasa? Ahora vamos a usar este mismo platito En las milanesas Para usarlo Tengo miedo que se me caiga toda la mierda No, no, no Vamos a usar el platito de los huevos Que me dan mucho más confianza Amigo No puede ser Mirá lo que hizo amigo De costeleta Alto sándwichazo Me dice papi Así con estos dos sándwichazos Me despido Me lo voy a cagar Morfando Bien piola Después que como da Claramente Que bueno Ahora no lo voy a hacer Estoy grabando Bueno gente Muchísimas gracias Me estoy agachando Porque no sé si se ve en la cámara A mi cara Muchísimas gracias Por ver el video Suscribete Si es la primera vez Que veo un video mío Mándale me gusta Y voy a saber Al botón ahí de like Y compártelo con tu familia Si te sacan el salón Y se me lo me va Muchas gracias gente Por estar del otro lado Y nada Yo me voy a disfrutar Estos dos sándwichazos Espero que no se me caigan Nada Porque si se me caen Me pego un tiro en los huevos Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima Cocinando con ese ¿Quién te dice? Nos repimos gente Chau gente Chau Chau Chau